¡Suscríbete al canal! Es que el Admir puede ir con 6 Warmog O con 5 y 1 Vansky No es así si pillan Vendelia tan directamente Pues eso Que yo soy Gragas, tinie ese emo Galle es el de Skarner Y Neckar es un perro Y luego tenemos otra tío que no sabemos quién es Es una lavadora Que es la lavadora, si Venga ya hombre, que se lo uso yo Está cheto, normal que se estuvo Entonces arriba o al medio Al medio, ala Que os jodan Dos para arriba, venga Ahí, muy bien Pertini, tú no te vas para abajo Blitz go bot with Guard 1 Y tú, a fondo Pues yo voy al medio La verdad es que con esto no me he metido nunca al medio Así que no se como lo voy a hacer Que bueno, no mucho peor que como lo hago normalmente Porque como siempre lo hago mal Pero puedo bailar Bailar toda la noche Gordo, necesito un puleo Así que vente a estas hierbas de aquí Que estáis los dos por ahí ¿Pero quién, yo? Tienes que atacar tu primero, tienes que atacar tu primero al azul Para que así le den menos golpes a él 30 segundos Básicamente cuando el azul Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí Para no perder mucho tiempo El azul, el azul va a salir ahora en el 1'54 Al minuto 1'54 Entonces tú le lanzas el barril y le golpeas al azul Y te vas al centro ¿Le tiro el barril al azul o como? Si, 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 lo tiras al azul y te vas al centro directamente Sin hacer nada más Vale Tini alquiler Puto, puto tini A mi no me bailes Mira esto, ahhh, soy sexy Sexy Dame un besito Bueno ¿Qué es esto? ¿Empieza o qué? Ah, espérate que salga Es 1'54 Macho, este tío mola Llego thriller No lo veo, espera A ver Qué cabrón, es verdad Él lo hace la macarena Barril, barril, barril Barril, barril Barril, barril Guayba, a través de los árboles Bueno, ya está Ah, dios, está la puta Estaba con la puta chiquilla Emo, macho Va de Emo la cosa No ataquele solo con Marlin Si, eso estoy haciendo Mira como viene Tio, es que no sé Me da un poco de asco Estos personajes Tch, 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 tch Mira la, ya está tocando los huevos Chupame el barril Mio oro. Que hija de... Bueno, no va mal la cosa, creo que puedo aguantar aquí. Che, 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 chequilla. Me cago en mi mana. Che, 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 che. Que da mucho por culo. Che, estoy sin mana, me tendría que volver. Da igual que no la mates, mientras ella se vaya. Ya. No puede coger experiencia en el genombark. Es que la chequilla lo ha dado mucho por saco, macho. Y solo el barril. La chequilla está casi muerta. Como está reculando a la torre cualquiera va. Hijo de mierda, nos tiramos a cerca. Hijo de mierda, qué cabrona que es. Se está... Se está teletransportando. Yo la dejo. Vamos, mis pequeños. Vamos. Me toca hacer escapada. Ya viene por ahí, más fresca que una rosa. Me voy a volver. A ver. Luego me tendrás por toda la torre otra vez, de vuelta. Es que necesito un poco de... De muchas cosas que me faltan. A ver. Último, macho, pensaba que eran Neckar con el este, como siempre se lo cogía antes. Sí, sí, sí. Qué hija de puta con el paralizar. Buah, ya está. Tú te vienes conmigo. Venga, 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 puto barril. Sí, la he maté. Tiene, si en algún momento necesitas ayuda arriba, dilo, eh. Hostia puta. Me tengo que cobre porque la he cagado con la torre, macho. Pero bueno. Puntar don a envolver. Puntar don a envolver. Venga, pillar. Poder de habilidad. ¿Qué pasa por ahí arriba, macho? ¿Estás tú solo arriba? Sí Me mata La tenía casi muerta, macho No te voy a transportar ni nada Bueno, se está quitándola la torreta Mátame la galla, anda Joder, con los cutes y stuns de los cojones Mierda, no llego no ¿Qué pasa por ahí arriba? ¿Qué pasa por ahí arriba? ¿Qué pasa por ahí arriba? Aléjate, aléjate Ups, si, si Mira macho, si la torta esta ya casi macho Voy a caer a la torre, ya, y te paro Tini, puxamos los dos la linea un poco, ¿vale? Bueno Hasta que me salga el azul, y así ya me bajó la azul la duna Se me preocupan los de abajo, que es casi maravilloso Los de abajo pueden Madre mía, estamos en medio, eh Necker, ¿ves como se lleva un Skarner? Así se lleva el Skarner Eh, dos o tres tengo aquí, nene Espera, espera, la voy a enganchar Si no tengo mana... Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo No, bueno, podéis aguantar Va, esperate, aquí tengo mi fortune Joder, no tengo mana, me cago en su puta madre Se hubiera tenido mana, el poder clavo al ult, el... el R A lo mejor me vuelvo Está subiendo para arriba mi fortune también, eh Voy a poner agua, ¿no? No, 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 no Y dejarme en medio a mi, que la suba Me voy a poner la malla de espinas ¿Estás tú por medio, Tini? Subo, subo arriba Tengo que subir la armadura que llevo Espérate, ¿quién está arriba? Arriba nadie Ah, mierda, pensaba que había alguien Sube alguien conmigo Yo veo en la jungla ya Que ya sería el azul Es que aquí arriba hay dos o tres Tres, me parece Tres, me parece Vale, me voy para allá Tú pegale, sin miedo, pegale, pegale No, es que iba a... Iba a traerlo, pero justo se ha movido No, no, no No, no, no No, no No, no No ¡Estoy en la defenders, por ejemplo! ¡Estoy en la hermosa, cabrón! Sí, mi alquiler, ¿dónde está mi alquiler?